Azteca San Diego 15, Radio Latina 104.5 FM y ABC 10 te invitan a disfrutar del Festival de Música Latina de San Diego el sábado 29 de junio presentado por el Distrito de Barrios Históricos. Disfruta comida, artesanías, área infantil, rifas y música en vivo de Grupo Amistad, Veneno Norteño, Puente, The Chocolate Revolution y muchos más. Es un evento para toda la familia y la admisión es gratuita. Para detalles visita AztecaSD.com y oprime en eventos. ¡Gracias!